El glamuroso look mamá de Natalia Oreiro Natalia Oreiro deslumbró todo el año con sus increíbles looks en quien es la más cara. Para finalizar el 2022 mostró su atuendo inspirado en Papá Noel. La conductora lució un vestido largo y zapatos rojos. El diseño elegido tiene un pronunciado escote. Se destaca por su gran capa y las transparencias otorgan muchísima sensualidad al look navideño de la actriz. La uruguaya se mostró muy feliz bailando los villancicos versión rockera. Para su video eligió la canción Noche de Paz de Sumo. Y un día nos cortamos el pelito a los Tina Turner, escribió Natalia Oreiro y subió las fotos de su nuevo look, pelo corto. Desmechado, con flequillo y rulos. La realidad es que la actriz tenía el pelo larguísimo y sorprendió con este radical cambio. Luego explicó que la transformación fue una exigencia de la película Casi Muerta que se estrenará en el 2023 y Claro, recibió miles de mensajes felicitándola por su nueva imagen gloriosa. La definió su amiga Mónica Ayos, por ejemplo. Casi Muerta es la segunda película como director del prestigioso y popular actor Fernan Miras y ya terminó su etapa de rodaje que se realizó tanto en Buenos Aires como en Montevideo. Es muy emocionante y fascinante terminar de rodar concluye la parte más compleja y a la vez más hermosa de este proceso. Ahora se viene la post-producción donde entra a trabajar otro equipo de gente y la magia continúa. Reveló Miras en el último día en el set.